Música Buenos días Tenemos hoy Un invitado muy especial Tenemos que salir Me da mucho gusto ver que hay gente parada Allá atrás Ve a miembros de nuestra comunidad Llenando este espacio Eso nos da mucho gusto verlo Y pues el motivo De estar en el programa No es para menos Es tener a un invitado Tan especial Como el padre Alejandro Solaline Que es un Digamos Un símbolo de la reflexión Social En este momento Que todos los universitarios Y toda la comunidad De este país Está alerta Y lamentando cosas Que están pasando en nuestro país Que está llegando a extremos Yo quiero agradecer Al maestro José Rebelez Que está aquí A mi extrema derecha Que es el responsable De la cárcel Al doctor Gustavo Rojas Que está ahí Está ahí sentado Y él es Digamos uno de los Más entusiastas Promotores de esta cárcel Está por allá también La doctora Esperanza García La doctora Térez García Estamos muy complacidos Porque está aquí con nosotros El padre Alejandro Solaline Que yo no voy a robar más La palabra Solamente decir Que estamos muy contentos Que somos bienvenidos Que esta es parte De lo que nosotros queremos En esta comunidad Que es reflexión Colectiva Participación Que pensemos juntos Y que Podamos Avanzar Y por qué no Aportar Algunas Acciones En el contexto De lo que estamos viviendo Estamos Festejando también El décimo aniversario De nuestra unidad Y esta es ocasión También para La invitación De el padre Solaline Voy a dar la palabra Al maestro José Rebelez Y después En la que les Le daba la palabra Al Pablo Solaline Para que Lo sacas Lo sacas Mejor Y más libre Gracias Muchas gracias Pues de alguna manera formal Se hacen las pequeñas palabras Muy breves también Porque no le quiero quitar Tiempo Al personaje principal De este De este diálogo Así lo vemos Con un diálogo Un gran cambio de ideas En la comunidad académica Estudiantil Y las autoridades De esta unidad Guajimalpa De la Universidad Autónoma Metropolitana Se sienten muy honradas Con la presencia De don Alejandro Solaline En esta casa En lo personal Creo que estamos En presencia De un provocador Y de un agitador Sí, gran lucido Provocador social Un hombre de su tiempo De nuestro tiempo Un agitador de conciencias Me atrevo a llamarlo así Porque precisamente Provoca reflexiones Y análisis Sobre la realidad Que duele Don Alejandro Provoca Y también convoca A la solidaridad Plena Con los muchos miles De víctimas De una violencia Que no parece retroceder Permitida Consentida Y muchas veces Proficiada Y ejercida Por el propio gobierno En sus tres niveles Municipal Estatal Y federal Lo ha resumido Públicamente El propio padre Solalinde El gobierno En vez de ser A los mexicanos Se ha convertido En un peligro Para la ciudadanía Por ello Don Alejandro Se ha colocado Abiertamente En la línea De líderes sociales Que luchan Por rescatar La dignidad De todos nosotros Por obligar Siempre Por la vida pacífica A cambios Dentro de un nuevo Orden constitucional Esta propuesta Se resume en tres palabras Refundar El Estado Con una trayectoria Implemente conocida En la defensa De los derechos humanos De los migrantes Perseguido Hostilado Amenazado Y encarcelado Debido a su opción Preferencial Por los más pobres Entre los pobres Que son esos miles De centroamericanos Que cruzan El territorio mexicano En busca de conseguir Algún ingreso Aquí O en los Estados Unidos Alejandro Solalinde Coloca también Su mirada Sobre la cruda realidad De los mexicanos Le preocupa El presente Y el futuro De los jóvenes Y las mujeres Sobre todo Hoy reflexionará Junto con todos nosotros Sobre la coyuntura Terriblemente crítica Por la que atraviesa México Sobre los cómo Con quiénes Y para qué Deberá haber Una organización De la sociedad Para que le llegue Empoder Una agenda ciudadana Al gobierno De tal manera Que se inviertan Las relaciones Para como él dice Los de abajo Sean quienes Ejerzan La soberanía Termino con una Cita histórica A veces pienso Que nuestro país Está enamorado De su propia Subjeción De su falta De auténtica libertad Aunque desconozco La manera De obtenerlo En que Blanca noche En que Oscura mañana Como diría Julio Cortázar Sigo creyendo Que la libertad Dentro de las condiciones Actuales de México Solo puede significar Pluralidad Posibilidad de puntos Disidentes Posibilidad de diversificación De autonomía social E individual La creación De muchos escalones Entre el poder Total de unos cuantos Y la impotencia Total de la mayoría Ante todo Necesitamos gente Dispuesta A pararse Sobre sus propios pies El verdadero problema Es que cada cual Desde su particular nivel Sepa mantener Una aspiración Desautorizada Divergente Estas palabras Fueron mantener La carta Que les pidió Carlos Fuentes A Octavio Paz En 1966 Para que veamos La larga Noche Que hemos estado viviendo Los invito Pues a que Escuchemos Esta voz Como se leía Fuentes Hace casi medio siglo Esta voz Desautorizada Y divergente Una voz Intimida Preocupa Molesta Los poderes Esa misma voz Por contraste Inútil La esperanza De muchos mexicanos Que piensan diferente Y quieren Deshabilitar Inhabilitar Los usos y costumbres De gobernantes Autoritarios Entre listas De recursos naturales Asentando su poder Sobre la injusticia Y que de pronto Asoman un perfil Francamente criminal Don Alejandro Soberino Bienvenido Muchas gracias Pues más que Más que una conferencia Magistral Yo creo que Deberíamos tener Un diálogo Que para mí Es una gran oportunidad El que coincidamos Nosotras Nosotros Aquí Para mí Es una gran oportunidad Es un privilegio Para mí Y lo digo Sinceramente Porque estoy convencido De que cada una De nosotras Cada uno De nosotros Vale mucho Y el hecho De que estén aquí Libremente Haciendo presencia Para mí También vale mucho Efectivamente Hemos llegado A un punto De quiebre En nuestro México El diagnóstico Ustedes como Académicos Lo habrán hecho Lo habrán comentado En clases En grupos En corrillos Realmente es Siendo un país Tan rico Un país Ubicado Hasta geográficamente Una situación Privilegiada Todo lo tenemos Todo Somos un país Que no nació De la nada Traemos raíces Ancestrales Una riqueza enorme Tenemos también Raíces espirituales Ondas Contamos también Con experiencias Dolorosas Que nos forjan Y que nos Dejan también Enseñanzas Y una actitud Ante la vida ¿Qué nos pasó? ¿Por qué Instituciones Como la iglesia Católica? De repente Pues Dejó De realizar Prioritariamente Su misión Y se convirtió De repente En una instancia Como una oficina Como un lugar De culto Como un lugar De atención A una clientela En lugar De estar Abajo Afuera Con la gente Y compartiendo Este momento Y sobre todo Más que nada Despertando la conciencia La iglesia Que en su parte De autoridad Eclesiástica Debiera No ser comparsa De poderes Sino al contrario Debería de estar Confrontándolos Con una voz profética También Se encuentra En un momento De crisis Nuestras instituciones Educativas También Muchas veces La academia Se ha separado De No de estar Estudiando Las realidades Pero de estar Acompañando Las realidades Y las víctimas Sí Los políticos La clase política También Se ha ido Deteriorando Hace Muchos años En No sé Ustedes Como académicos Sabrán mejor Quizá En los años Cuarentas El capital Financiero Pues Corrompió A nuestra clase Política Nuestra clase Política También Fue Corrompiendo Poco a poco Al pueblo Y hoy Pues ya La corrupción Es una práctica Un ejercicio De todas Y de todos La La corrupción La injusticia La impunidad La impunidad Parecen ser Como ya Lo más común El sentido común Ya se nos ha vuelto Como cotidiano Y en realidad Son supuestos Presupuestos Que aceptamos Simplemente Porque nacimos Ya en ellos La corrupción Nos parece lo normal El cinismo oficial Nos parece lo normal También Las comisiones Las omisiones De las instituciones Que eufemísticamente Llaman Debilidades Cuando que en realidad Son traiciones Son claudicaciones Son abandono De quienes Debieran servir En otras palabras Nos han Enfermado Nuestros ojos No nos No nos han permitido Ver por nosotros mismos No sabemos Hasta qué punto Debemos mirar De manera diferente O qué es lo normal Yo quería Quisiera reflexionar En este momento Preguntándonos En este Caos que vivimos En este Bache tan tremendo De valores Y de prácticas Y de Rupturas Un país Fragmentado Y roto ¿Cuál sería Nuestro referente? ¿Con qué referente Tendríamos que reconstruir No restaurar México Lo que se destruye No se restaura Nunca Sino cómo Empezar a construir Un nuevo México Porque tampoco Podemos empezar Así Una línea Yo podría Haciendo Una reflexión Un análisis Tratando de Explicarme Cómo es que Llegamos a este Punto Cómo es que Algunos dicen Dónde se nos Perdió México Cuando se nos Perdió Yo podría Decirles algo Y esto Esta crisis Que vive México No es exclusiva De México Aunque si nos Impacta Que estamos Peor Que muchísimos Países Ahorita En este Momento Y yo diría ¿Qué pasó? Miren Históricamente Yo podría Explicar Que la iglesia Católica En el corazón De Europa Se encontraba Precisamente En una situación Europa Y este Mundo Occidental En un Poder De dominio La iglesia Se veía Como Como normal Es decir La La monarquía Vaticana Se veía Como Como normal Una monarquía Más De Europa Pero cuando La gente Empieza a despertar Y empieza A darse cuenta Que no es Esa la misión De la iglesia Poder y dinero La gente Empieza a separarse La gente De Europa Empieza a separarse Y empieza A alejarse Después Ya Ven Y cuestionan Ya A la iglesia Desde afuera Desde una práctica De afuera Esta Esta iglesia Que había sido Pues un signo Dejó de serlo Y Creo yo Que en parte Se debió A una Descatolización Después una Descristianización Pero también Un supuesto Ateísmo Yo no creo En el ateísmo Yo no creo En el ateísmo Soy de las personas Que cree que Los ateos De ahora Son ateos Creyentes Y los más Religiosos Posiblemente No se ve No se ve Dios en la economía Dios No se ve En la política Dios No se ve En la sociedad Quien sabe Donde se metió Pero no se ve Y lo que si se ve Es el sustituto Que es el dinero Creo yo Que la tragedia Más grande De la civilización Actual Es que hicimos A un lado A Dios Como cada quien Lo conciba Pero lo hicimos A un lado Y hemos puesto Al dinero El dinero Ha generado Una idolatría Pero también Una nueva religión La religión Del neoliberalismo Capitalista Esta nueva religión También tiene Sacerdotes Y también tiene Sumos sacerdotes Y un chingo De feligreses Que somos Los consumistas Que somos Los que Estamos viviendo Para tener Y estamos pensando Que el éxito Es tener Y todas esas cosas Cuando fíjense Yo hablo De la fe cristiana El Dios De los cristianos Cristianos evangélicos Católicos De todas las familias cristianas Sabemos que El Dios Revelado por Cristo Pone A la persona En el centro No hay nada más Importante Que la persona La persona Está en el centro De la vida Es tan importante Que es Es el sujeto De la atención Y del amor De Dios Vale tanto Que El mismo Hijo de Dios Se arriesgó Y dio la vida Por él Entonces Pero en este En esta idolatría Cuando hay una idolatría Detrás de cada idolatría Hay el sacrificio Hay el sacrificio De los humanos También Y entonces Al hacer a un lado A Dios Y poner el dinero Y al quitar A la persona Del centro Y poner otros valores Como No sé El mercado O no sé Otras cosas Entonces La sociedad Queda desplazada Y fíjense Que eran rotas Rotos también Los lazos Las relaciones También Quedan rotas Quedan infectadas Quedan enfermas Quedan Heridas de muerte Si No estoy exagerando Las relaciones Para Para El Dios de nosotros El Dios de los cristianos Son lo más importante De hecho El reino de Dios Radica en eso En las buenas relaciones Con los valores Que Jesús nos enseñó Que son las relaciones Justas Relaciones Verdaderas Relaciones Transparentes Relaciones Incluyentes Relaciones Igualitarias Etcétera Pero En esta Nueva religión Aquí no importa Nada de eso Lo que le ha pasado A México Es exactamente eso Hemos quitado A Dios En nuestra vida Lo tenemos En el culto En las estampitas En las procesiones Lo tenemos En los santuarios En los templos Ahí está Pero no se ve En nuestra vida No está en nuestra vida El ser humano También lo hemos hecho A un lado Y ese ha sido Nuestro problema Analícense cada uno Y vea si En la escala de valores Realmente Qué tan importantes Son las personas Y qué tan importantes Son las cosas Que hacemos O tenemos Y eso Podrán no contestarlo Nominalmente Verbalmente Pero sí En los hechos Cuánto tiempo Le dedicamos A cada cosa Por ejemplo México Es un desastre Porque Quitamos a Dios Aunque seamos 85% De católicos Y los demás Cristianos Hemos hecho A un lado Dios En la práctica Pero también Hemos hecho A un lado A nuestros Semejantes A nuestros Conacionales A nuestros hermanos Que vivimos aquí A los que somos De la comunidad Nacional Si Los hemos hecho A un lado Hemos dejado Que otros Decidan Por nosotros Estas instituciones Que se volvieron Verticales Como la iglesia Católica Como el sistema Político mexicano ¿Verdad? Y mandado Obviamente Supeditado Por los poderes Fácticos Neoliberales Capitalistas Extranacionales Estos poderes Nacionales Nos hicieron Dependientes Nos hicieron Infantiles ¿Por qué? Porque Estos poderes O son autoritarios O son paternalistas Son autoritarios Para imponernos cosas O son paternalistas Para sustituirnos ¿Sí? El paternalismo Es un vicio Relacional Que sustituye Nuestra libertad Nuestra conciencia Nuestras decisiones Y así las cosas Tanto la iglesia Como el Sistema político Mexicano Y en especial El prigobierno ¿Verdad? Que es el Que hace este sistema Pues nos han acostumbrado A ser dependientes De ellos A pedir permiso Para todo A pensar por ellos A ver desde los ojos De ellos Etcétera Y esto Y esto Ha ocasionado Quizá El México Que tenemos Hoy Podríamos decir Que con Ayotzinapa Es el Punto Cuyentural Nosotros estamos Como que Clarificando Lo que nos pasa Estábamos Adormecidos Adormilados O a como Quieren llamarle ¿Verdad? Que mal pensados ¿Eh? Pero de repente Ayotzinapa Nos dijo Ayotzinapa Significó una raya En nuestra historia Fíjense Significó una raya En la que decimos Hasta aquí Vamos a tolerar Hasta aquí Vamos a permitir Que sigan matando A nuestros jóvenes Sobre todo No son los únicos Que están muriendo Ustedes lo saben Hay muchos desaparecidos Muchos secuestrados Pero los feminicidios Siguen creciendo Y no hay Ningún Ningún Gobernador Que tenga el valor De decir Hay una alerta de género Y vamos a ver Qué hacemos Ninguno quiere hacer eso Nadie lo quiere hacer Por no desprestigiarse Porque comprometen Las elecciones Porque no quieren Desprestigiar A su estado Etcétera Pero las mujeres También la están pasando mal Pero los jóvenes Es un hecho Que van tras de ellos Es un hecho Que hay un exterminio De jóvenes Es un hecho Vean todas Todas las personas Que en el periódico Diariamente Vemos que mueren Vean las edades Son jóvenes Son jóvenes Entonces Ayotzinapa Significa No que nos sorprenda Que haya desaparecidos Pues ya teníamos Muchísimos desaparecidos Creo que Felipe Calderón Se llevó el récord De personas desaparecidas ¿Sí? Nada más Yo he insistido siempre A los migrantes No les hacen caso Pero hay más de 10 mil Migrantes desaparecidos Y tengo yo la cuenta Y tengo los últimos Los casos De últimos desaparecidos Hombres y mujeres Pero entonces Si no son los primeros Y quién sabe Sean los últimos ¿Por qué tanta importancia De Ayotzinapa? Bueno, pues sucedió Fue un hecho Nunca nos vamos a explicar Exactamente Por más que nos quebremos La cabeza Y por más razón Que le pongamos ¿Por qué exactamente Exactamente Ayotzinapa? Fue la gotita Que derramó el vaso Fue lo que detronó De repente Esa sacudida En la conciencia nacional Y también internacional Ese Ayotzinapa Fue lo que ocasionó Que se cayera la imagen De El mandatario mexicano Pero también Que se cayera Esa imagen Falsa Que teníamos de México Los zapatistas Ustedes se acordarán En 94 Primero de enero de 94 Que nos bajaron A la realidad Ya estábamos por ahí Celebrando que estábamos Del primer mundo La jauja Y todo lo demás Y nos bajaron A la realidad Hoy Ayotzinapa También nos bajó A la realidad Ustedes se preguntarán ¿Qué nos enseña Ayotzinapa? Hay muchas enseñanzas Muchas Para mí Por ejemplo Me enseña Me confirma No me enseña Me confirma Pues la clase De sistema político Que tenemos Me confirma La clase De gobierno Que tenemos Ayotzinapa Es un foco grandote Que revela Quién es quién Y las relaciones Como están Y también Las complicidades La corrupción Y también Las impunidades Y nos revela Que es un gobierno Que no tiene enmienda Que no va a cambiar Que no ha tenido Un ápice De sensibilidad O de honestidad Para decir Si la regamos Si la regamos Nos equivocamos Vamos a cambiar No lo hay No hay alerta De género No hay alerta Tampoco De desapariciones No hay alerta De nada malo Que pase aquí Que ahuyente Las inversiones O que vaya A inhibir Las votaciones Sobre todo En este país Entonces ¿Qué hacer Ante todo esto? ¿Qué hacer? Yo podría decirles Algunas pistas Algunas ideas Pero es más bien Lo que yo quiero oír Yo quiero dar tiempo Para que sean ustedes Y ustedes Las que Las que nos digan Y los que nos digan ¿Qué creen Que se puede hacer? A mí me llama La atención Como en nuestra manera De En nuestra cultura En nuestras costumbres Hacemos tanta distinción De personas Me llama mucho La atención A las personas Que somos Algo así como ¿Qué podría decirles? Como sui generis O como atípicas Bichos raros pues Nos llaman Personajes O personas especiales O nos ponen Don Como si fuéramos Extraterrestres Y no ¿Saben qué pienso? Mi convicción Más grande Es que Cada persona Es un líder Una líder Eso lo digo Es mi convicción Tengo prueba De ello Las personas Todas las personas Aún aquellas Que nos parecen Más insignificantes Pueden hacer cosas Bien grandes Y nos pueden sorprender Si tuvieran Tan solo Algunas condiciones Para poder lograrlo En primer lugar Que crean En ellas mismas Que sean Ellas mismas Que aprovechen Las oportunidades Y otra cosa Bien importante Que pierdan El miedo El miedo Nos amarra Nos han educado En el temor Nos han educado En el miedo Somos como Esos mosquitos Que nos metieron En un frasco Y estamos volando Y volando Y volando Y nos acostumbramos A volar Dentro del espacio Del frasco Nos abren El frasquito Y ya no volamos ¿Sí? Así nos han acostumbrado Con el miedo Nos han domesticado Nos han amaestrado Nos tienen En el temor Para que no hagamos Nada Para que no perdamos Oportunidades Para que no arriesguemos Nada Y así no se puede No puede haber Un desarrollo De un liderazgo Que cada quien lo tiene Porque cada quien Es una persona original Si no perdemos El miedo Y luego también Yo quería decirles Un referente ¿No? ¿Qué referente tomar? Pueden tomar Un pensador Alguien de alguna época Se vale Siempre aprendemos Yo me siento orgulloso De mis hermanos Y hermanas Que nos antecedieron De la época que sea De la cultura que sea Y aprendo de ellos Y cada libro Que yo leo Para mí es como Un encuentro Es como un diálogo Y me apersono Con ellos Y dialogo Y escribo En sus libros Y comento Y aprendo Como para mí Que son personas vivas Porque su testimonio Que nos dejaron Está vivo Pero Habrá un referente Mejor Yo se los quiero decir Para ya dar paso A preguntarles A ustedes ¿Qué podemos hacer? En lugar de yo decirles ¿Saben qué? Como una receta de cocina Pues vamos a Vamos a hacer esto No Yo les voy a decir al revés ¿Qué podemos hacer? Para mí El referente Es Jesús ¿Sí? Y siento mucho orgullo De decirlo En esta universidad Pero no No el Jesús Oficial No el Jesús Estampita No el Jesús Que es de las pinturas No el Jesús De Hollywood No el Jesús Que está En un catálogo Para que cada quien Escoja Como muchas veces Algunas experiencias Religiosas Lo tienen Sino Un joven Un joven Increíble Un joven Maravilloso Un joven valiente Que se preparó Treinta años El Evangelio de Marcos Es el más cortito Pero es el que nos presenta Siempre a un Jesús Un joven Jesús en camino Y un joven Jesús en conflicto Y un joven Fíjense Para lo que decía Mi amigo Pepe Que en eso Tiene mucha razón Si soy un agitador De conciencia Yo lo reconozco Delante de ustedes Y no voy a tener enmienda Fíjense que Este joven Eso hacía Se preparó Treinta años En unas condiciones Que habría que ver Analizar El siglo primero En Palestina Terrible Terrible Grupo de poder Rechazo unos con otros Una fragmentación Impresionante Búsqueda de poder Búsqueda de dinero Un salvajismo La persona Vale es mercancía ¿Verdad? Igual que hoy Nada más que de una manera Más obvia Y este joven Tuvo que enfrentar Todo eso Hasta su propia familia Porque finalmente María Aunque era su mamá Llena de gracia Pero pues también Ella era analfabeta No sabía leer y escribir María Lo siento No sabía Pero en un momento dado Tampoco lo entendió Pensó que se había vuelto loco Y va con sus primos A buscarlo Entonces Jesús tiene que enfrentar Todo esto Y tiene que enfrentar Los prejuicios Y tiene que enfrentar Las costumbres Y el sentido común Que no eran más que una serie De prejuicios Y muchas cosas más Y el que enseña Enseña un proyecto Sumamente exclusivo Y subversivo Que se llama Reino de Dios Que no tiene que ver nada Con devociones Con piedad Con prácticas religiosas No tiene que ver nada Es simplemente Una revolución En las relaciones Interpersonales ¿Sí? Y entonces Para mí Si es un referente Pero este referente Fíjense De Jesús con reino Porque hay Para todos los gustos ¿Eh? Hay Jesús sin reino Es lai Ese si le queda bien A todas y a todos Nunca va a decir nada Es muy condescendiente Echa porras Nunca te va a criticar Nunca te va a cuestionar Pero el Jesús con reino Es otra cosa El Jesús Que impera En la Actualmente En el mundo cristiano Es el Jesús sin reino Porque Les puedo asegurar Ahorita no voy a hacerlo Pero les puedo asegurar Que la mayoría De las que estamos aquí Está bautizado Y la mayoría No conoce El reino de Dios Después De dos mil años Esto es grave Y nuestra jerarquía Perdón por jerarquía Y no me gusta llamarla Jerarquía Porque Jesús no fundó Ninguna jerarquía La autoridad Eclesiástica Que es diferente Y la puso Como servicio De autoridad Nunca como poder Menos todavía Como poder de dominio Y cosas ridículas Y cosas ridículas De la nobleza Entonces Este joven Llegó directamente Y apostó Por cambiar Las conciencias Cuando empieza A soltar Su propuesta La gente No la entiende Él Reconoce Que no lo han entendido Apuesta Por un cambio Y se dedica A enseñar A los discípulos Y discípulas Había mujeres También Y a los apóstoles Desgraciadamente Tampoco ellos Lo entendieron Han pasado Dos mil años Y yo les quiero decir Que en lugar De vivir el reino En las estructuras Actuales de la iglesia Vivimos tal vez El antirreino Y todavía Estamos en espera De que Esta institución Tan importante Clave Tan incidente En la sociedad Que llega A todos los rincones De México Tiene que Ajustar Sus estructuras Al reino De Dios Y ahí En el reino De Dios Fíjense Está A ver a que le suena Esto Este joven Jesús Lo hizo en la práctica La dignidad De la persona Primero En la premisa Reconocer la dignidad De la persona La iglesia Es el centro Debe ser el centro Del cuidado Debe de justificar La inversión Económica Humana De tiempo De todo Si Ella Y también Sus derechos Jesús también Tenía muchos derechos Nunca lo dijo Como derechos humanos Pero se puede Desprender de toda La práctica Que él hizo Entonces ahí En ese proyecto Del reino de Dios Ahí está implícito Verdad Exactamente Los derechos humanos Están implícitos ahí Entonces Por mi parte El referente Sería ese Y les cuento Una anécdota De algo que sucedió Ayer 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 me invitaron A un grupo Yo comentaba Con el rector Comentaba Que Me invitaron A un grupo De rectores Exrectores De universidades Pues jesuitas Pero también De morelos Y otros intelectuales Hombres Había solamente Dos mujeres Había La mayoría Eran hombres Pero Yo les hice Una sola propuesta Fíjense Fíjense Una sola propuesta No menciono nombres Porque son gente Muy conocida A nivel nacional Les hice una propuesta ¿Por qué no hacemos ¿Por qué no presta Las instalaciones A una universidad De ustedes Para hacer un diálogo Un diálogo Y escuchar a la gente Y dijeron No es que es muy ambicioso Eso No se puede Hacer un diálogo Yo claro No voy a meter Aquí a los 120 millones ¿Verdad? De mexicanos Pero Al menos Escuchar Algunos De los líderes De las líderes Que están En diferentes lugares Al menos Sí Escucharlos Y como Que me dijeron Como le dijeron A Juan Diego ¿Verdad? A su marga Ah sí Ah sí Desaparición Ah sí Mira De eso Me vas a venir A contar Otro día ¿Sí? Yo aquí Le quiero dejar Para que dialoguemos Para que platiquemos Yo solamente Suscité Alguna reflexión De ese universo Que podíamos Haber platicado Pero si hay algo Que ustedes consideran Que pudiéramos Platicar Lo platicamos Yo termino Con esta pregunta De la situación Que ustedes ven En México De la situación Como la ven ¿Cómo creen Que le pudiéramos hacer? ¿Cómo poder? ¿No restauraré? Que quede claro Yo no soy restauracionista Y tampoco soy reformista No soy parchero No, yo pienso Que hay que empezar Algo nuevo Jesús, este joven Era muy claro Decía No, no se anden Con parchecitos Nuevos En telas viejas O no anden Echando vino nuevo En vasijas viejas Porque las dos cosas Se echan a perder No A vino nuevo O tres nuevos Entonces ¿Cómo poder Empezar A refundar México? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Ustedes tienen la palabra? La primera mano Que se levante Sí, exacto Sí, allá atrás Como dice el Padre Solalín Se vale hacer preguntas Reflexiones Sugerencias Mientras vienen las propuestas Sí Adelante Hayas el micrófono Si pudieras dar tu nombre Don Alejandro Me llamo Sandra Estrada Está anotando mi nombre Bueno, a mí me interesaba mucho Escuchar su plática Porque soy católica Y quería saber realmente Pues El tipo de persona Que era usted ¿No? El tipo de persona Que muestran los medios O el tipo de persona Que Que es personalmente Hablando Frente a frente ¿No? Yo me Di cuenta Que Bueno, sí como católica Creo que La iglesia Perdió Feligreses No simplemente Porque no se modernizó Sino porque Se intentó modernizar ¿No? Se comportó como un poder Más Siendo que Jesús dice que Él Iba a tener Poder En el cielo Y en la tierra Pero no el tipo de poder Que nosotros creemos E incluso Jesús Yo tengo la idea De que Él Se quejó Pero para Crear cosas nuevas ¿No? Y nosotros solemos quejarnos Si lo dejamos así Como quejas Y yo creo que Si vas a revolucionar Pues vas a revolucionar Bien Y vas a Mover conciencias Y vas a Renunciar a tu vida Como la tienes hoy Y yo me doy cuenta Porque Pues si yo hablo Con los sacerdotes Y siguen Cobrando Cantidades enormes Por un bautizo Y Bueno Yo Doy catecismo En una iglesia En Polanco Y pues los que pueden Hacer sus sacramentos Son niños Niños Ricos Niños De familias Acomodadas Y hay niños En la calle Que simplemente Se quedan Escuchando afuera Del catecismo Porque no pueden Pagarlo Y este año Cobraron 900 pesos Por el catecismo Nos fuimos a quejar Mis hermanas Que también Da el catecismo Nos fuimos a quejar Y decían que Pues es que Se necesitaba dinero Para poner Baños Y para Las jardineras Y no sé qué Y bueno Al final yo creo que Creo que Una solución Es empezar Desde nuestro círculo Y sé que es algo Que hemos escuchado mucho ¿Empezar qué? Empezar desde nuestro círculo Por ejemplo Yo siento que Dio un paso Tal vez no muy grande Empezando A hablar con los sacerdotes De mi iglesia Pero pues desde que Tú te metes a la fila Del camión Ya estás Corrompiendo Algo Que tú piensas Que es muy chiquito Porque vas a llegar tarde O porque Nadie le va a importar Pero todos sabemos La cara que ponemos Cuando nos metemos A la fila del camión Ignoras a los de atrás Y te pones a platicar Como Ay sí Qué chistoso Y eso es lo que hacemos A los que hacen ahorita Los políticos Que es Se te ponen en frente Y no miran hacia atrás Y por qué nosotros Nos comportamos así Entonces yo creo que Tal vez Vamos a reformar México O bueno Reconstruirlo No hoy Y no en este año No en una generación Si quiere Dios Ojalá Pero Nosotros Empezando a Arriesgarnos Tal vez A voy a llegar tarde A la escuela Pero no lo voy a quitar A un lugar A una señora O voy a Voy a llegar tarde Al salón Pero No voy a Apagarle menos Al del camión Ese tipo de cosas Yo creo que son importantes Empezar Desde nuestro círculo Gracias Gracias Sí profesor Gustavo Si hablas fuerte Te escuchamos Buenos días Me llamo Mario Me llamo Mario Y soy estudiante De comunicación Aquí en la unidad Coajimalpa Lo que más bien Lo que yo tengo más bien Son dos preguntas Para usted padre Este La primera Son dos Nada más La primera Históricamente Creo que todos Podemos estar de acuerdo Con reflexionar Y Afirmar Que El estado Bueno Que el Vaticano Siempre ha estado Del lado Del opresor Del lado Que oprime Del lado Del sistema Me gustaría saber Qué le han dicho Del Vaticano Si no es que Para no decirlo así Le han jalado Las orejas No le han dicho Este Ya no eres de revoltoso Padre O algo así Y la segunda Sobre refundar El estado ¿Usted le parece Que sea posible Hacer esta transición Sin derramamiento De sangre Y sin una revolución Armada De por medio? Muchas gracias Gustavo Acá Pasas el micrófono Para acá Le habían pedido La palabra antes Si quieres Pásalo así Así mira Así como viene Gracias Es nomás uno ¿Verdad? Sí Parece que sí Ya hay otro Con ese es suficiente Nada más se lo pasen Sí Soy Gustavo Rojas Y quisiera Gracias por la plática Que nos ha dado Creo que lo interesante Es que tenemos Varios referentes Que coexisten Mi referente Es la universidad Y mi referente principal Es la acción educativa De la universidad Creo que es una cuestión Que a nosotros Es un tema Muy debida Para una buena parte De nosotros Y creo que ahí hay Una clave De construcción De futuro O sea Todo futuro Que podamos construir Para el país Pasa Por la acción educativa De sus instituciones De sus instituciones Donde está El saber Donde está El conocimiento Almacenado Y cómo eso se irradia Y cómo eso educa Y cómo eso forma Y abre nuevas perspectivas Creo que hoy día Construir Ideas Valores críticos Pensamiento crítico Es una cuestión Clave Y muy importante Y convergemos Desde distintos referentes Yo sugiero dejar Esta ronda de preguntas Para no hacerlas demasiado largas Y después Reabrimos más ¿Sí? Tiene la palabra Don Alejandro Bueno A Sandra Muchas gracias Sí Yo estoy de acuerdo En que hay que Mover conciencias Y no manipular personas Que es lo que han hecho Con nosotros Nos han manipulado No nos informan No nos dicen Y yo en general Yo quiero mucho A la iglesia Sandra La quiero mucho Pero ¿Sabes por qué? La quiero mucho Porque es Porque es iniciativa De este joven Que yo quiero tanto Y que admiro Y que creo en él Y su reino Pero no lo acepto Como es Porque la historia De la iglesia Nos ha enseñado Que Jesús No fundó Ni jerarquías Ni tampoco fundó Estado del Vaticano Y tampoco Una Una dinastía Real Eso no lo mostró Entonces Desgraciadamente Seguimos viviendo No importa que aquí En México No haya monarquías En América Pero tenemos Heredamos ese Pedigrí ¿Verdad? Lo heredamos De Europa Y los obispos De aquí Son buenas personas Pero ya nacieron Ya los consagraron En una situación privilegiada En donde Hace Se puede hacer Estas distinciones Tú mencionaste algo Que para mí Es preocupante El hecho De darle Tanta importancia Al Al catecismo Antes que la Biblia Híjole Eso me duele Eso es preocupante Porque nosotros Somos gente Adoctrinada Gente barnizada Pero no somos Gente de Biblia No lo somos Si lo fuéramos A lo mejor Cada mañana Un chavo Una chava Estarían viendo De voladita Ahí en sus celulares Ahí está La lectura del día Ahí están en sus celulares Estarían viendo Qué dijo Jesús Qué hizo Jesús Qué hizo ese joven Por ejemplo Entonces Hay mucho que hacer Hay mucho que Transformar Desde ahí Hay que comenzar Desde nuestros círculos Estamos de acuerdo en eso Que tenemos que ser Muy inductivos Desde No sé Si se le pueden llamar Comités ciudadanos Consejos ciudadanos Asambleas populares Comités de barrio Llámenle Como les llamen La nueva formación Tiene que ser inductiva Y tiene que ser De abajo Hacia arriba Ya no De arriba Hacia abajo Porque si viene De abajo Hacia De arriba Hacia abajo Ya viene contaminada 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 Por esa relación De poder Y poder Dominante Yo quiero decirle a Mario Que efectivamente El Vaticano Si se desvió Si se desvió La iglesia católica Si se desvió Y se desvió Desde hace 800 años Con Gregorio VII Pasando por El Papa más poderoso Que era un chau Fíjense Un joven Inocencio III Veinteañero Que apenas Entró ya En su máximo poder Tocando los 30 Y fue el hombre Más poderoso De la iglesia De la historia De la iglesia Hasta pasar Al último Que abdica Al trono Que es Benedicto XVI Porque él abdica Al trono Y ya Francisco No quiere Esas cosas ya Pero la estructura Todo está hecha Y ahora Cómo demolerla Cómo deshacer El Estado del Vaticano Cómo hacer que el Papa Ya no sea jefe de Estado Cómo hacer que Que ya ese poder Y ese dinero Y esa ostentación Histórica Increíble Que significa La Basílica de San Pedro El Palacio Papal ¿Verdad? Pues quede como Pues como una referencia Y que pase a la UNESCO O pase No sé A ser patrimonio Cultural Histórico De la humanidad Y el Papa O la Papa Que venga En el futuro ¿Verdad? Porque también Vendrán mujeres Pues tendrá que tener Como Como subsedes En los continentes Para andarse Movilizando De veras Obviamente Tendrá que ser Un Papa muy joven O una mujer joven Papa También Para desplazarse Y empezar a revisar El Estado de misión Y revisar El Estado de justicia Porque Jesús Este joven Nunca nos mandó A hacer otra cosa Más que La orden fue Busquen Primero la prioridad El reino de Dios Y su justicia Todo lo demás Es añadidura Entonces Yo creo que El Vaticano Ha sido comparsa En turno Y por eso Le ha ido muy bien Por eso Está como está Conmigo ¿Qué han hecho? Bueno Yo he luchado Durante muchos años Desde que me empecé A formar Por ser yo mismo Perdí el miedo ¿Sí? A ser yo mismo Y me acuerdo Que me decían No Solalinde Tú no digas Lo que piensas Porque no te vas a ordenar Mejor aguántate Ya que te ordenes Ya entonces Hablas todo lo que quieras Yo le dije No Porque si ahorita Yo no puedo hablar Por ordenarme Cuando ya yo sea sacerdote No voy a hablar Porque quiero ser obispo Y cuando ya soy obispo No voy a hablar Y me voy a callar Porque quiero ser papa Entonces no Creo que se arriesga Desde un principio Se cuestiona Desde un principio Y se entra En una dinámica De cambio No sé Qué hubiera pasado Si hubiera seguido Benedicto XVI Y hubiera estado Esa mafia Que estaba en la curia Una mafia corrupta No sé Qué hubiera pasado A lo mejor Hubieran intentado Excomulgarme Pero como me preguntó Un día Una periodista A mí ¿Y qué pasa Si lo excomulgaran? Excomulgar es Que te corran De la casa Yo le dije Pues no me pueden Correr Porque es mi casa No me pueden Desfamiliarizar Porque soy de la familia No me pueden Deshijar Porque soy hijo de Dios Y no me pueden correr Porque a ver Me voy Pero el que me enseñe En la iglesia Quién tiene la factura O el ticket de compra El que lo tenga Yo me voy Pero como no lo tienen Me quedo ¿Sí? Y no me voy Ay pero es que lo van a reducir Al estado laical ¿Saben que así Es el castigo? Reducir al estado laical Cuando se portaban mal Un sacerdote Lo bajaban A la laicada Imagínense Yo dije No pues a mí No me van a bajar A mí me van a subir Porque yo creo En los laicos Y para mí Más importante Que mi consagración Sacerdotal Pues es mi consagración Bautismal Yo me siento Más orgulloso De ser bautizado Que de ser cura Sacerdote La verdad Entonces Tuve problemas Con mi obispo Con los dos anteriores El último Que yo tuve El anterior Creo que acabó Respetándome Pero el otro Pues igual No hubo más remedio Después de unos Agarrones mediáticos Porque así fue Él lo empezó Creo que fue entendiendo No sé si alguien le dijo No te pongas con el padre Solo alinde No sé qué El caso es que ahorita Nos llevamos bien Creo que ya Somos buenos amigos Platicamos de tú a tú Y yo creo que ya Lo peor Lo peor para mí Ya pasó Hace unos días Le preguntaron Al presidente De la conferencia Episcopal mexicana El cardenal Francisco Robles Ortega Le preguntaban Oiga ¿Y qué piensa De lo que está haciendo Raúl Vera Y el padre Solalinde Y él dijo Palabras más Palabras menos Dijo Nada de lo que están Haciendo ellos Está en contra De la iglesia católica Ya es bueno ¿No? ¿Verdad? Entonces no Yo creo que lo peor Ya pasó Ahorita Créanmelo Les voy a decir Algo sorprendente El problema Ya no es Solalinde Ni es Vera El problema Para la iglesia católica Ahorita lo es Francisco Francisco Es el principal problema De la iglesia católica Y si él sobrevive Pues ya la hicimos Porque Está luchando Créanmelo Desde dentro Con toda esa corrupción Y yo Yo no recuerdo Ni en los años Aquellos de la revolución Francesa A lo máximo Saben que le decían A la iglesia A la canalla Así le decían Los que fueron Revolucionarios Pues los intelectuales ¿No? Que habían estudiado En 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 Colegios jesuitas ¿Verdad? Voltaire Diderot Rusot Todos ellos Y le decían A la canalla Bueno ¿Saben cómo le dijo El papa A los A los De la curia romana Si se Todos entendemos Lo que es la curia romana ¿No? Es la Pues la máxima Autoridad De De la iglesia católica Le dijo Que la curia romana Era La lepra De la iglesia católica ¿Cómo la ven? Por eso Solalinde No Ya es light Y bueno La última Participación De nuestro amigo Gustavo Rojas Yo estoy de acuerdo En que la La universidad Debe ser un referente Sobre todo Para todos Los Huamitas ¿Sí? ¿Saben quiénes son Los huamitas? Los habitantes De la UAM Y son Debe ser un referente Con tal de que haya Dos cositas Este Dos cositas Mi querido Gustavo La primera Que Que de verdad Se genere Una conciencia Solidaria Humana Que esté Centrada en los derechos Humanos En la dignidad De la persona ¿Sí? Sí, eso Y no esté al servicio Del capital Yo sé que es imposible Zafarse totalmente Del capital Pero de eso A estar formando Para el mercado Es otra cosa ¿Sí? Y lo otro Y creo que es muy importante La teoría Es muy buena Pero también Si no está Cimentada en la práctica En la realidad No es Este joven Jesús Era bien abusado Y él decía esto Fíjense Decía No todo el que me diga Señor, Señor O sea el que ande De mochilón y rezandero No todo el que me diga Señor, Señor Va a entrar En el reino de Dios Es decir En las buenas relaciones De la comunidad Sino El que haga la voluntad De mi padre Entonces Él distinguía entre Creer Y hacer Igual para la UAM Sí Es un buen referente Estoy totalmente de acuerdo Con tal de que Lo que diga Lo haga Y que no nada más En las aulas Se vean Lo que es justo Lo que Todo esto Sino que también Haya una incidencia Y un acompañamiento Práctico En las calles Y en las comunidades Que se vuelque Ese saber También En los campesinos En los indígenas Todo eso ¿Sí? Continuamos Acá Miran Justamente Un comentario Muy breve Justo El padre Ya había dicho Antes Que Uno de los grandes Problemas Del autoritarismo Es que Se apoderaron De nuestros ojos No nos dejaron No nos acostumbraron A mirar Con nuestros propios ojos Y yo creo Que la universidad Una de las funciones Centrales Que tienes Acostumbrar Enseñar A mirar Con los propios ojos Y a pensar Con la propia mente Adelante Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Creo que a todos Nos hace mucho bien Escucharle Acá Mi nombre es Miruna Soy profesora De un departamento De humanidades Y Bueno Quisiera ver Le quisiera preguntar Más bien Cómo siente La participación De la iglesia A partir de Ayotzinapas O sea Yo sé que Siempre ha habido Gente Valiente Como usted Que ha Hablado Desde la iglesia Y Ha dialogado Con la sociedad Y ha cuestionado El estado Pero no No ha sido el caso En general De la iglesia Y creo que Es importante Que lo sea Porque Usted puede estar aquí Criticando La iglesia Como institución Pero los mexicanos 90% No la van a criticar Entonces yo creo que La participación Es importante Y le pregunto Porque Estuve en la marcha Del Lunes Lunes Y justo Estábamos marchando Algunos de la UAM Que acabamos por Pasar Enfrente de un grupo Bastante grande De un contingente Grande de monjes Y monjas Que eran Los más hablados Ah, estaba usted allá Ah, estábamos Justo enfrente De nosotros Bueno Y era el grupo Que realmente Pasó todo el camino Contando De uno a cuarenta y tres Y O sea, realmente Que se veía Que había militancia Y bueno Bueno, si usted estaba allá Ya no sé qué pensar Entonces, ¿no? Porque yo estaba pensando Que la iglesia Está cada vez participando más En esto No sé Quisiera que me comentara Un poco más Al respeto Gracias Hola Yo soy Hugo Chamorro Estudio de comunicación Y Bueno, yo Lo que quiero Bueno, regresar Es a la discusión Sobre qué hacer Para resolver esto Bueno, yo no estoy seguro De que sea tan posible Abolir este sistema Que tiene tantos años Y está tan arraigado En nosotros Incluso culturalmente No estoy seguro De si sea posible Abolirlo Y reconstruir algo nuevo Creo que Lo que se puede hacer Es A través del tiempo Modificarlo Y hacerlo beneficioso Para nosotros Y tampoco Creo Que sea Mediante La El portarse bien Uno mismo O sea Que decir El cambio Está en ti Para que México Cambie Porque no es así O sea Yo no le voy a Quitar su asiento A las ancianas No voy a Tirar basura En la calle Voy a separar Mi basura Eso no me va a dar Más derechos civiles No me va a poder Dar un mejor sueldo Cuando trabaje Creo que lo que Tenemos que hacer Es exigir Exigirle al gobierno Que es nuestro deber Y lo que tenemos que hacer Pero El problema Y lo que yo no sé Y es lo que quisiera Que todos nos pusiéramos A pensar Es cómo Exigimos Cómo hacemos Que el gobierno Nos responda Que nos haga caso O sea Más allá de las marchas Más allá de hacer Este No sé Acciones En Conciencia Dentro de las escuelas ¿Qué hacemos Que realmente Puede incidir Políticamente Dentro de la Sociedad mexicana? Yo creo Que bueno Por mi parte Como estudiante De comunicación Lo que yo tengo que hacer Es exigir La apertura De los medios De comunicación Porque es en los medios De comunicación Donde se construye La esfera pública Y de donde viene Pues la Idiosincrasa De toda la sociedad Y es desde ahí De donde podemos llegar A la sociedad Para que la sociedad Se preocupe Y atienda A los problemas Y exija Bueno Creo que esa es la función Que nosotros Como comunicólogos Debemos hacer Pero y los demás ¿Qué? ¿Qué hacemos? Es lo que quisiera Que todos nos pusiéramos A pensar Y bueno Pues es todo Gracias Ahí luego La compañera Ahí mismo ¿Qué tal padre? Buenas tardes Mi nombre es Abraham Flores Soy estudiante De Tecnologías De la Información Yo quería preguntarle Sobre Más de estos 10 mil migrantes Desaparecidos No sé En los noticieros Incluso en los más críticos Se aborda Pues el tema Pues desde el punto de vista Del horror humanitario Que es un horror realmente Pero uno se pregunta ¿Cuál es el destino De todas estas personas Desaparecidas? Siguiendo el hilo De la información La cola de rata Como le llaman Los periodistas De investigación Resulta que Hay intereses económicos Detrás de esas desapariciones Entonces bueno Supongo que deben ser Muchos factores Pero uno de ellos Es que Hay empresas Que se sirven De este tráfico De personas Con tal de ganar dinero Y no pagar nada Entonces esto revela Un esquema moderno De esclavitud Entonces mi pregunta Verso sobre eso ¿Qué opina usted Al respecto? Creo que cabe Una pregunta más Y acá la compañera Gracias Yo soy Fernanda Vázquez Del departamento De ciencias sociales Y bueno Mi pregunta Va ligada Creo que adelante También preguntaron Sobre Sobre la violencia El 22 de enero En los medios De comunicación Circuló Que el padre Solalinde Estaba llamando A la sublevación Porque Isito Estaba diciendo Que le digamos Al estado Al gobierno Que si vuelves A desaparecer A un estudiante Te vamos a reventar Quiero 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 que Que amplíes Sobre eso Porque Gandhi Digamos En el movimiento Por la independencia Movilizó Conciencias Y movilizó De una manera En que muchos Entendieron Que era a través De la violencia Y bueno Yo creo que la violencia No es No es Una alternativa Se pueden explorar Muchas más Y entonces Quiero que nos llame A la sublevación Pero a qué se refiere Con sublevación Y que es Reventar al gobierno Bien Vamos a dejar Estas cuatro preguntas Y volvemos Otra ronda Yo conozco De la paciencia De el padre Solalinde Entonces creo que Nos va a hacer El favor De permanecer aquí Contestando más preguntas Bueno pues Miruna Fíjate que Yo creo Que también A Yotsi Le pegó A la estructura De la iglesia Le pegó Porque Pareciera Nuestra jerarquía Católica Mexicana Ha sido Una Es una autoridad Tranquila Conservadora Verdad Que ha acompañado Bien Al gobierno En turno Pero esta vez Le pegó A Yosinapa Le pegó Por dos razones Por el hecho De que fue impactante Lo que sucedió Con los estudiantes Pero también Porque nos Nos mataron Nos asesinaron A ocho sacerdotes Y dos Están desaparecidos Le pegó Porque si eso hubiera sido Si al padre Solalinde Le hubiera pasado eso No sé Hace Cinco O seis meses Pues no hubiera pasado nada Pero sucede Que el último sacerdote Que mataron El padre Goyo ¿Verdad? Este padre Daba clases En la universidad Pontificia Era un perfil Totalmente diferente Al mío Un padre Muy respetuoso Me refiero De la jerarquía Muy sumiso Este Daba clases En la universidad Pontificia Era un padre Realmente ejemplar Muy buen sacerdote De verdad Y también Hablaba claro Y empezó a enseñar cosas En las clases Y también cuando iba A Ciudad Altamirano Donde estaba También empezaba A cuestionar La corrupción Y todo lo que había ahí Entonces lo mataron Esto hizo que La autoridad Eclesiástica Mexicana Por primera vez Dijera Ya basta Y que permitiera Algo inaudito Como juntar En su espacio Que es el oficial A dos obispos Raúl Vera A un sacerdote Pues controvertido Como yo A un Javier Sicilia Que fue muy duro En la crítica Contra la iglesia católica Ahí en la universidad Durísimo fue Y estar ahí Yo no lo podía creer Les digo Fue algo histórico Entonces Este Ayotzinapa También Está Polarizando A la iglesia Y cuando Andábamos allá Bueno El 22 De octubre Del año pasado Se acuerdan Que fue otra marcha Bueno Me llamó la atención De que estaba Uno que otro sacerdote Y se habían juntado Religiosas Pero hoy Rompimos récord Porque fue el doble O el triple De personas También hubo más sacerdotes Y también hubo ministros De otros cultos Que nos estamos hermanando Y como iglesia No como primos Sino como hermanos Pues ahí estábamos Yo pienso Que también eso Va Dos factores Han cambiado O han Empujado A la iglesia católica A cambiar Uno Fueron los migrantes Fueron los migrantes Porque Obligaron a la jerarquía católica A este Abrirse Y tener que Hablar Y la otra Es Ayotzinapa Voy con Hugo Fíjense Que frase De Hugo Que tenemos que aprender Muchas cosas De verdad Cuando decimos Que los maestros Hablamos O los sacerdotes O la academia Los intelectuales No sé No Tenemos que aprender También Yo estoy convencido De que tenemos que aprender Oigan esto Este sistema Ya se volvió cultura Ya lo llevamos En las venas ¿Sí? Los lentes Con los cuales Vemos Son Esos lentes Del sistema Neoliberal Capitalista Pero Aquí a la mexicana Pues es lo que Yo llamo El sistema Este Del PRI ¿Verdad? Y yo Llamo así Entonces Ese Ya se volvió así Y entonces El reto Para nosotros Es ver De otra manera Fíjense Ese es el reto No conformarnos Con los lentes De los demás No pensar Que ya nacimos En esto Y todo es normal No Cuestionémoslo Cuestionémoslo ¿Sí? Y entonces Atrevámonos A ver Las cosas Desde otro punto de vista De otra manera Yo es como lo veo Los medios de comunicación Para mí Han sido grandes aliados Los medios de comunicación Yo no tengo Quejas contra ellos Tengo muchas esperanzas En que ellas Y ellos Nos van a ayudar A ser muy buenos aliados También estoy de acuerdo Con Abraham En que Las desapariciones Detrás de las desapariciones Y de todo Hay una esclavitud Y un interés económico Y esto sí Me duele mucho Decírselos Porque Ustedes y yo Estamos en venta O en renta En todo En partes ¿Sí? De verdad Se lo digo No estoy exagerando Nosotros ya somos mercancía Nos volvieron mercancía A la salida de aquí Van a Podrían secuestrarnos O no sé Podrían Llevarnos Desaparecernos Levantarnos Dice hoy Nos levantarían Y nos venden En el norte Están Vendiendo los órganos De los migrantes Ustedes deben saberlo Otro día les voy a platicar De esto Porque es impactante De verdad Y también En el puerto De las alocárdenas Por ahí salen también Órganos Y Sí Estamos caminando A una esclavitud El sistema neoliberal Capitalista Nos lleva Hacia eso A ser esclavos En nuestra propia tierra En nuestra propia casa Y no estoy exagerando De verdad Se lo digo No estoy exagerando Poco a poco va eso Están entregando el país Nos están entregando A nosotros Y Dentro de todo Ya va a haber patentes Va a ser personas Que sean dueñas De nuestro espacio Yo me imagino No sé A lo mejor se van a reír Lo que voy a decir Pero A lo mejor Un día nos van a poner Un aparatito Y nos van a cobrar Por la cantidad de aire Que respiremos ¿Sí? A ese grado Podríamos llegar De plano O sea Vivir como esclavos Para trabajar Para otros Para que otros Sigan acumulando Lo que nunca se van a gastar ¿Sí? Lorena ¿Lorena? Fernanda Bueno Mira Yo dije esto Porque Porque soy un ser humano Y no tengo atole en las venas Y porque me da mucha rabia Mucho coraje Lo que está pasando Con las mujeres Y los hombres Y yo sí lo dije Sí lo dije Y sí lo dije Directamente al gobierno Y seguramente lo registró Vuelves a matar A un estudiante más Y te vamos a reventar Y sí lo vamos a reventar Pero ¿Sabes cómo? En mi mente No están las armas Yo no creo en las armas Yo le voy a decir una cosa Yo preferiría que me mataran Antes que yo matara a una persona Yo no lo haría Jamás lo haría No, yo creo en la En la En otros medios muy fuertes Y te voy a decir ¿Cómo son? Fernanda ¿Sabes cuál es nuestra principal Arma? La conciencia Fíjate La conciencia En eso sí Tienes razón Pepe Sí soy un agitador De conciencias Y toco Y voy al fondo Y me gusta mover Y me gusta cuestionar Y me gusta sacudir Es ahí Donde vamos a reventar El gobierno Lo vamos a reventar Cuando todas y todos Seamos conscientes Cuando nos demos cuenta De que detrás De esa máscara Está Quien está El otro día Me mandó a llamar Me invitaron La embajada norteamericana A eso le va a parecer raro Pero me cae bien Anthony Wayne Le llevo bien con ese embajador Platicamos sinceramente Y él Ha sido sincero conmigo Y yo también con él Y yo les decía Es que ustedes Están tratando Referirme al gobierno de México Están tratando con una máscara Yo así se lo dije Y se rieron Entonces Sí Yo creo que Este gobierno Está simulando Ser honesto Está simulando Ser decente Está simulando Que aquí no pasa nada Y les cuento Te cuento a ti Tres anécdotas Hace unos cinco años Amnistía Internacional Me invitó Pero invitó también A estas organizaciones Para hablar De los secuestros De migrantes En el Comité De Trabajadores de la ONU En Ginebra, Suiza Y fuimos Porque los migrantes Son también Trabajadores internacionales Y entran En ese Tratado de la OIT Pues fuimos Toda la mañana Nos pasamos Documentando Casos de secuestro Sobre todo Amnistía Internacional Qué barbaridad Amnistía Internacional Una voz bien profética Yo le dije A Rupert Knox Que era el que estaba Coordinando en Europa Le dije Es que tú Eso que dices Debería de estarlo diciendo Un obispo No tú Pero lo estaba diciendo Por la tarde Llegan 20 Que yo llamé Cosmetólogos Fernanda 20 cosmetólogos De funcionarios públicos Que habían viajado Especialmente Para limpiar La imagen De México Pasaron los años El año pasado Volvió otra vez A 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 Comité De la ONU Ahí mismo En Ginebra Y esta vez Fue contundente La acusación De amnistía Y de otras organizaciones Una investigación Impecable Y esta vez No fueron 20 Fueron 40 Cosmetólogos Los que mantó Pero El El Cuadrigésimo Fue Ni más ni menos Que nuestro Ombudsman Fue A A Defender No el que está actual El anterior Aclaro Fue a Defender Al gobierno Entonces El 2 Y 3 ¿Por qué se lo digo? Porque el 2 Y 3 Ahí mismo En la ONU Va a comparecer México Y va a hablar Se va a hablar Precisamente De este caso De Ayotzinapa Y de las desapariciones Y de todo esto Yo no sé Cuánto le calculan Ustedes Cuántos Cosmetólogos Creen que vaya a Mandar el gobierno Para lograr Limpiar Su imagen Se los dejo De tarea Ah, pero entonces Quedó claro Fernanda Que yo no voy Por la violencia ¿Verdad? Pero si estoy Apuntando cada día A la transformación De la conciencia Primero aquí Y luego ahí atrás Por favor ¿Quién? ¿Quién primero? ¿Quién? A ver ¿Puedes pasar el micrófono Por favor? Gracias Gracias Primero mi admiración Y respeto Por todo lo que hace Soy Claudia Díaz Profesora también De aquí de la UAM Coajimalpa Dos cosas nada más Padre La primera Desde su punto de vista Como Bueno Primero un alivio Ver también Que no No le interesa La parte de la violencia Porque me parece También Que en este clima Que tenemos ahora De crispación De tristeza excesiva Por lo que ocurre En todos lados También Es probable Que surjan Estos grupos radicales Que desbaratan Las cosas Sin llevarlas Hacia otro lado Más provechoso Pero bueno A mí lo que me gustaría Preguntarles Bueno Además de nuestro papel Como universitarios ¿De qué manera Podríamos estar Más cerca De su casa De migrantes De las labores Que hace Porque tenemos Bueno Lo que más tenemos Nosotros Es recurso humano Yo estaría segura Que muchos estudiantes Podrían dedicar Tiempo Como servicio social En muchas funciones Para apoyar El trabajo Que usted está Haciendo En la casa De migrantes Por ejemplo Y en muchas otras cosas Y la otra cuestión A mí me gustaría Que abundara más En esta idea Que tiene De No al reformismo Vamos a reconstruir ¿Qué significa esto? Porque si estamos Hablando de cambios pacíficos Bueno Hay mucha gente valiosa En muchas instituciones Y yo digo Bueno vamos a acabar Con la UAM Coajimalpa O con la UAM en general Con las universidades Creo que tendríamos Que estar más cerca Por ejemplo De las normales Vigilando que el gobierno Gastara recursos Porque yo sé Que las condiciones La infraestructura De todas las instituciones De la tierra caliente Por ejemplo Pues distan mucho De todo lo que nosotros Tenemos aquí En el Distrito Federal Entonces me gustaría Saber más ¿Cuál es su idea Pues de De no ser reformista Y reconstruir A qué se refiere En específico Y cómo podríamos ayudar En ese terreno Como profesores Gracias Gracias a usted Sí Allá Compañero Sí, ¿qué tal? Yo me llamo Bruno Soy estudiante De ciencias De la comunicación Y bueno Mi pregunta Bueno, mi preámbulo Es primero ¿Qué pasa con el otro México? Bueno, he notado Yo no soy de aquí Del EFE Que aquí la efervescencia Y la conciencia Y la gente está muy Muy metida políticamente Y quiere justicia Y todo Pero, por ejemplo Yo vengo de un lugar En el que le preguntas A las personas Bueno, ¿qué piensas tú Yotzinapa? ¿No? Y me contestan Pues no, por nada Te queman, ¿no? O sea Se me hizo muy grotesco Entonces mi pregunta es La iglesia es un poder Tiene una gran influencia Sobre las personas Yo he notado Que, como dijo Mi compañero Hugo Que los medios De comunicación Tienen una gran influencia Sobre el criterio De estas personas Y al final de cuentas ¿Qué pasa con el otro México? Que está Pues adormilado Como insisto Aquí en el EFE Todos están Pues muy conscientes Y bueno ¿Qué propone la iglesia Para concientizar O qué pueden hacer Ustedes como institución Que tienen tanta influencia Sobre las personas Para que la gente Despierte y diga Es que esto no No es posible Que esté pasando Que no te respondan Así como No por nada Te queman vivo Y esa es mi pregunta Sí, aquí El micrófono Acá y luego Contigo Muchísimas gracias Por acompañarnos En este día Habíamos estado esperando La oportunidad De dialogar Con usted Creo que Justo ahora Que nos hacemos Preguntas De cómo hacer Para cambiar El estado de cosas Esta práctica Del diálogo Va a ser sin duda La base Y una herramienta Fundamental Dialogando Intercambiamos ideas Y aprendemos a pensar Diferente Cuando dialogamos Con quien es distinto A nosotros Dialogando Intercambiamos sentimientos Y emotividades Y dialogando El diálogo Es una práctica Y también el espacio Para concebir Nuevas formas De hacer las cosas Así es que Si en la agenda De cada uno Y como grupo Vamos apartando Un espacio Para platicar Pues es una ventana Para concebir Nuevas formas De hacer las cosas Así es que Creo que estamos Empezando bien Justo eso Es lo que teníamos Que hacer Como académicos No teníamos La práctica De abrir En esta medida Este espacio Y creo Que también tengo La esperanza Como comentaba El doctor Gustavo Rojas De que la universidad Sea un actor Importante En este proceso De transformación Pero siempre y cuando Concibamos Que tenemos Que cambiar Muchas formas De hacer las cosas Creo que También tenemos Que concebir La posibilidad De plantear Nuevas formas De organización Porque la complejidad De los temas Que tenemos La complejidad De los problemas Es tan retante Que las organizaciones Actuales Tal como Hemos venido Funcionando No se están Dando abasto Y están siendo Rebasadas Concebir nuevas Formas de organización Como laboratorios Realmente De nuevas ideas Y de nuevas prácticas Creo que es algo A lo cual Le tenemos Que apostar Creo que Podemos Visualizar Que aunque No tenemos Respuesta A muchas preguntas Sin duda Tenemos que pensar En nuevas organizaciones Nuevos instrumentos Y que Esos no los vamos A tener Si seguimos Interactuando Con quienes Se nos facilitaba Platicar Es decir Como académicos Se nos ha facilitado Platicar Con pares Con los colegas De nuestra disciplina Donde nos sentimos Más seguros En segundo lugar Se nos ha facilitado Platicar Con tomadores De decisión Y funcionarios Con quienes A veces Tenemos Cierta práctica De interacción Y Quizá en tercer lugar Y con muchos Trabajos Con el sector Productivo Pero los que No han aparecido En nuestra agenda De diálogo Como académicos Son sectores Sociales Importantísimos Cuya visión Del mundo Es tan diferente Que creo que Podrían aportarnos Mucho Se nos ha dificultado Hablar Con quienes Tienen Capacidades Diferentes O algún tipo De discapacidad Se nos ha dificultado Hablar Con grupos Indígenas Se nos ha dificultado Hablar Con Obreros Con transportistas Con tianguistas Que sumados Componen El grueso Del país Y si el Cambio va a estar Digamos En las masas En el pueblo En la sociedad Sin duda Su opinión Su reflexión Y lo que ellos Nos pueden aportar A nuevas formas De concebir El mundo Va a ser diferente Por eso Haciendo esto Un poquito Un poco Algo de autocrítica Creo que Si aprendemos A hablar Con esos sectores Creo que Vamos a aprender Mucho de ellos Para bajarle A nuestra soberbia Como académicos Una pregunta más Para esta ronda Allá Había pedido La mano Levantado la mano Primero él Después Vamos contigo Gracias 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 por venir Bueno No soy religioso Pero usted tiene que conocer esto Yo sé que sí Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Yo soy La roca firme Yo soy La rosa de Sarón Del lirio de los valles Y nadie viene al padre Sino por mí La pregunta aquí Más allá de Qué nos pasó Es Qué pasó A los que les pasó Ese algo Que les pasó Ahora la cuestión está Aunque sí Realmente suena un poco Gracioso Satírico Incongruente Hasta cierto punto Pero la cuestión Es sí Si tomamos a Jesús Como referente Ciertamente Es una parte de integridad La pregunta es Cómo Se va a predicar Nótese O entiéndase Predicar No como algo Religioso Sino como algo De enseñanza Cómo lo va a enseñar Quién lo va a enseñar Cuánto tiempo va a tomar Para ser realmente enseñado De la forma en que tiene que ser Hecho Sin tergiversar Información Sin manipular Información Yendo directamente A lo que se conoce Como yo Predico lo que vivo Porque vivo lo que predico Entonces La pregunta es Quién lo va a hacer Cómo lo va a hacer Y cuánto tiempo demora Gracias Ahí te parece bien Alejandro Con esas cuatro preguntas Ahora Sí Para A ver Acá adelante Y ahorita vamos allá Sí Lo que yo quería Pedirle Que si nos podía Compartir más Tiene un poco que ver Con esa última pregunta Es en relación A esto que se puede Un poco entender Como La construcción De la persona En lo que hace En el día a día Usted ha logrado Unir su actividad Digamos Profesional Con esa especie De compromiso Por mejorar El mundo en que vivimos En la práctica Con cada persona Nosotros somos profesores Y nos dedicamos Justamente A este trabajo De la formación humana Yo quería preguntarle Si es posible Hoy Separar algo De lo que nosotros Hacemos en la vida En esta sociedad De este sentido De obligación Por el estado De cosas En que vivimos Este sentido De obligación Incluso Con una comunidad Que más allá De estar hoy Reunida con usted Aquí conversando En una acción formal Digamos Pueda llevar Al día a día Realmente Esta preocupación Más allá De un lamento Más allá De un dolor En cada una De las cosas Que hacemos Que el tema De la pérdida De la vida De la dignidad De la vida En una comunidad Incluso Que tiene estudiantes Que tiene padres Desaparecidos Puedas convertirse En algo fundamental Para cada uno De nosotros Y no Pensemos Que esto Lo tenemos Que hacer Como una acción Formal Casi épica De hacer comité De hacer movilizaciones Sino En esta acción Personal Donde dar una clase Sea también Preguntarse Por Cómo podemos Acompañar hoy Esta vergüenza Pública En la que un estado Trata de parar Y decir Que es una verdad Histórica El tener que Creerle A los asesinos Y que nuestra justicia Estén en manos De los sicarios De México Entonces Era eso ¿Qué hacer? ¿Es posible Separar Nuestro día a día Nuestra práctica Académica Y humana De nuestro Estar en el mundo Y nuestro incidir En esta transformación Hoy que se pide Para las personas Como seres humanos? Una más No se les olvide Decir su nombre Por favor Me llamo Ileana Gracias Gracias Yo digo Porque el padre Lo contesta De manera Individualizada Hola Buenas tardes Soy Nayeli Y Muchas gracias Por estar aquí Soy estudiante De humanidades Y mi pregunta Es Habla usted Sobre Que no es partidario De la violencia Y Lo entiendo Pero Como decía Hace rato Un compañero El portarme bien O el ser un mejor Intentar ser un mejor Ser humano Y una buena persona Pues no le va a regresar La vida A los 43 compañeros Entonces Me pregunto En este camino Hacia la conciencia En este camino Hacia que Todas las personas Realmente Seamos conscientes Y críticas ¿Qué hacer Si nos siguen Desapareciendo? Si nos siguen Persiguiendo Si Ponemos La otra Mejilla Y realmente O sea Preguntarnos ¿Es violencia? Porque Si Soy consciente Y vengo a la universidad Y tengo Pues La oportunidad De Estar en esta casa De estudios Y de venir a estas Conferencias Pero allá afuera Esa conciencia No me va a defender Esa conciencia No va a evitar Que me violen Que me maten O Que si voy a una marcha Me encarcelen Como todos los presos Políticos Que tenemos en México Y en todas las partes Del mundo Entonces la pregunta es ¿Es realmente violencia? Se podría llamar También como Defensa O autodefensa Y si Fuera como Autodefensa No sería Violencia ¿Usted sería Partidario de eso? Gracias Ahora sí Ya se acabó La libreta Don Alejandro Todavía queda Bueno Del albergue De nuestro albergue No se preocupen Porque allá Nosotros Estamos tratando De ayudar Dios está En todos lados Habría que preocuparnos De la gente Que está aquí Aquí también En el Estado de México Tenemos Tenemos también Albergues En Lechería Tenemos algún Comedor Pero también En otros lados De ahí De esas cercanías Pero sí Yo quisiera Hacer una invitación Eso sí Para que Las que gusten Los que gusten Dicentes Docentes O quien fuera Quien quisiera Fuera A visitar El albergue Eso sí Es muy Interesante Porque El albergue Es como un Observatorio Donde Se pueden ver Muchas cosas Y ahí Automáticamente Vamos a entender Muchas Muchas cosas Al contacto Con los migrantes Al contacto Con voluntarios Y voluntarias De todo el mundo Han llegado hasta De China A ese albergue Entonces sí Es una experiencia Que yo pienso Que va a ser Va a ser importante Y la gente Tiene ganas De ayudar Es gente Generosa Ahorita voy a hablar De eso Precisamente Cómo hacer Una refundación De México Yo insisto Jesús dice No No echen vino Nuevo En odres Viejos Porque se echa A perder todo Yo digo Para renovar México Para hacer Un nuevo México Ciertamente No va a ser Con una varita Mágica Tenemos que Primer En lugar Encontrarnos Estoy Muy de acuerdo Que tenemos que empezar Junto con Marco Lo digo El diálogo El diálogo Es bien importante En esto Que yo llamo El reino de Dios Para mí Es un sistema De relaciones El reino de Dios Es un sistema De relaciones Donde hay interlocutores Pero donde hay un instrumento Que es el diálogo Si en el diálogo No hay interlocución Estamos de acuerdo Y no hay nada Entonces Si Una refundación Empezando por platicarnos Platicarnos Cómo vemos Cómo está la situación Desde ahí Empezar a ver Escuchar La familia Los vecinos Los que convivan Con nosotros Sé que no se estila Y hoy Con la inseguridad Menos Platicar En una Una pecera O platicar En una micro No sé No se estila Porque más bien Uno va calladito Porque el silencio Es un cuidado Es cuidarse uno Pero el diálogo Es muy importante Cómo refundaría Yo México Yo empezaría Por Además de ese diálogo A escuchar A la gente A oír A la gente Oírnos Necesitamos oírnos Unos a otros Y ahí está La solución La solución No va a venir De arriba La solución Viene de abajo Y luego Voy a hacer Un inventario ¿Qué tenemos? Un inventario ¿Con qué contamos? ¿Con qué culturas? ¿Con qué experiencias? ¿Con qué instituciones? ¿Con qué personas De buena voluntad Contamos Para empezar Un nuevo México? Estoy hablando De una diversidad Tenemos que aceptar Que el México Que queremos Tiene que ser diverso No puede ser uniformado Y tiene que ser diverso Y aprender a tejer La diversidad En todos los aspectos Con el respeto Y también Con la inclusión Todos somos diferentes Cada persona Es distinta Cada persona Tiene su conciencia Cada persona Cada persona Tiene sus intereses Sus temores Sus fobias Todo es un mundo Un mundo de cosas Y también Sus relaciones Entonces Empezar por ahí Yo pienso Que sería Lo importante Ir generando Como núcleos De participación De escucharnos De personalizarnos Y de vivir Y disfrutar No sufrir La diversidad No debe haber Tolerancia Ante la diversidad Debemos disfrutarla No tolerarla Porque las personas Somos distintas Y debemos hacerlo así Y esto lo digo Para todas las cuestiones morales Para la diversidad Sexual Para la diversidad De pensamiento Y yo pienso Que debe haber Una gran convivencia El México Que nosotros Tenemos que hacer Se tiene que fundar Con la voluntad Con el permiso De todos los ciudadanos Y las ciudadanas No podemos Pensar en Campañas de manipulación Y campañas de número Para que Hagamos una encuesta Y nos digan Que sí Que no No sé A lo mejor Yo soy un poco soñador Pero apuesto A que Pidamos permiso A las personas Que entremos Por la puerta No por la ventana Que convenzamos A la persona Que le propongamos Esto Y entonces Si ella quiere La voluntad Y la conciencia Van a ser Lo que realmente Sustente Y haga sólida Cualquier organización Necesitamos hacer eso Hay una parte de México Que está inconsciente Pero no por su Por su voluntad Nosotros podemos Criticar Ante las mujeres Que A lo mejor Ven telenovelas Bueno pues Hay que ver su vida Como es durante el día ¿Verdad? Y lo único que tienen Son telenovelas Y las telenovelas Hacen adicción Sí Sí, sí, sí Las telenovelas Hacen adicción Y finalmente Nos meten los mundos Que ellos quieran ¿Verdad? Las Del duopolio Nos ponen la mentalidad Que quisiéramos Y las instancias De generar conciencia Ahorita están también Impactadas Están cuestionadas Están crispadas Es decir La familia La escuela Las iglesias El gobierno Está colapsado Definitivamente No puede hablar De moral Porque Yo creo que No la vive Todo esto hay Por eso Hay Hay nuevas formas De organización A través del diálogo Pero también Nuevas formas De relacionarnos Con el diálogo Eso es importante Yo insisto Y quiero hacer Una invitación Al rector ¿Verdad? Que me inviten A dar Exclusivamente No una conferencia Sino como una especie De taller Un diálogo ¿Verdad? Sobre el reino de Dios ¿Sí? Yo me ofrezco Me ofrezco De verdad Y esta Y yo quisiera Invitar a los académicos Invitar a todos Que estuvieran aquí Para que Supieran Que esta propuesta Se podría dar Fíjense Como un instrumento También Para despertar Conciencias Para mirar De otra manera Para Para Generar Otros puntos De vista Hace un momentito Me preguntaba Alguien Me preguntaba ¿Cómo se va A enseñar a Jesús? Con la vida A Jesús No se le puede enseñar Con rollos Ya con discursos Con doctrinas Esa cosa no Ya están llenas Las iglesias De predicaciones De sermones Homilías Como quieran llamarles Y también Los templos Están también Llenos De explicaciones Y de lecciones Lo que necesitamos Es realmente Vivirlo Si Hay que contribuir En las cosas Pequeñas Y hacer bien Lo que hacemos Una gran revolución Sería Hacer Cada quien Lo que tiene que hacer Y hacerlo bien ¿Saben por qué Muchos Hacen poco Y por qué Pocos Hacen mucho Porque Cada quien No hacemos Lo que nos toca Porque hemos Perdido la vocación Porque Lo hacemos Por dinero Lo hacemos Por otra cosa Hemos perdido Motivación No tenemos gusto Por hacer lo que hacemos Como un servicio Al otro No nos sentimos Orgullosos Del trabajo Que hacemos Es una chamba Y le hemos degradado A chamba Porque Ya ni siquiera Es comisión Mucho menos Misión Entonces Si es importante Hacer las cosas Pequeñas Lo que cada uno Tenga que hacer Pero hacerlo Bien hecho Y yo pienso Que en esa forma Vamos a incidir En la sociedad Una nueva Cultura De ver las cosas De otra manera A Nayeli Yo le diría Ciertamente Hay violencia De la no violencia ¿Sí? Yo no sé Si esta violencia Sea más incisiva Porque es como Un cuchillito De palo ¿Verdad? Ya saben cómo ¿Verdad? Estar Bregando Y Esta La violencia De la no violencia Refleja Y da a conocer Realidades Que otros no dicen La verdad Es incisiva Es molesta Peca No peca Pero incomoda Y yo pienso Que el hecho De estar Hablando las cosas Visibilizándolas Organizándonos Eso Es Es mucho más Fuerte Que estar Haciendo Violencia Porque La conciencia Sola es un paso Yo mismo Pongo este ejemplo Volviendo a Jesús ¿No? Jesús decía Sí Sí, sí Todos tenemos a Dios Pero Dios Es un medio No es un fin Fíjense ¿Sí? Tener a Dios Voy a decir Como dice mucha gente Tener a Dios En nuestro corazón En nuestro corazón Es un medio Es un recurso Pero ¿Qué haces con él? Si ese Dios Que dices tener En tu corazón No No es capaz De ayudarte A tener Unas mejores Relaciones Ese Dios Está Debalde Y Jesús Y Jesús Así lo decía ¿Sí? El Dios Que nos enseña Jesús No es un Dios Que esté encapsulado En un templo En un nicho O en un sagrario Para que lo adoremos Es un medio Para poder relacionarnos mejor Y construir Relaciones justas Relaciones humanas Todo eso que yo les digo Yo sé que hay muchas inquietudes Que ustedes quisieran Pero Una Algo que necesitaríamos Para la refundación de México Es empezar Una nueva organización Ustedes no creen Yo les pregunto No creen Que los mexicanos Las mexicanas Tengamos El amor suficiente La generosidad La solidaridad Como para echarnos la mano En una empresa común Yo tengo pruebas de ello Yo tengo pruebas de ello En donde el Estado Quedó superado Como en 85 Cuando el terremoto La sociedad civil Fue la que La que hizo eso Y los topos No nacieron por decreto Nacieron de nosotros Pues hay mucho que platicar Y yo Yo les digo Que me gustaría muchísimo Tener este taller Con ustedes Y después de eso Si quieren hacerse Budistas O hacerse patos Serán lo que se les Pegue la gana Hasta allá tres Hay quien Quiere hacer una pregunta Buenas tardes Mi nombre es Uriel Y antes que nada Quisiera agradecerle Por el tiempo Que nos ha brindado Y quisiera hacerle Una pregunta Más que nada Un consejo Usted se considera Agitador de conciencias Usted podría darme Un consejo En qué hacer Para despertar A la gente Porque parece Que la situación Actual que vivimos Le duele a México Pero a los mexicanos No Parece que la gente Es muy antipática Qué podemos hacer Con esa empatía Cuando la gente Solo mira Y calla Y se somete Y se subaja Y no responde Ante los actos Que no están bien A la gente Que simplemente Se dedica a vivir Su vida Y dice Yo qué Yo para qué me meto Yo qué busco Cómo convencer A la gente Cómo guiarla Qué venderles Porque parece Que les estamos diciendo Que vamos Que tomemos un camino Cuando no tenemos Ni el rumbo definido Ni el destino definido Dice Cómo mantener A la gente despierta Cómo convencerla De que sí se puede Cambiar esto para bien Yo creo En mi persona Que cuando uno Tiene la razón De su parte De su lado Más bien No es necesaria La violencia Y simplemente Quisiera Pedirles Ese consejo Cómo convencer A la gente Porque en verdad Que yo en mi vida Diaria Y en varias partes De la república No sólo aquí Me ha tocado ver gente Y la mayoría La gran mayoría Que son muy antipáticos Ante lo que está sucediendo En el país Y les vale Y ellos lo aceptan Dicen yo A mi trabajo Yo a lo que me dedico Y yo no puedo hacer más Cómo puedo convencer Yo a esa gente Muchas gracias Sí, aquí hay una mano levantada Yo quiero agradecer La plática que ha impartido Mi nombre es Donato Márquez Usted llama A la conciencia Que nos hagamos claridad De la realidad Que vive el mundo entero Yo conozco un municipio De la Sierra Norte De Puebla Que se llama Huitzilán de Cerdán Ahí la iglesia católica Hace unos meses Se opuso radicalmente A la construcción De un hospital Y ahí en esa región La gente muere Con enfermedades curables O sea Cómo se explica eso Y la otra es Que una vez Porque hay mucha gente Que sí sabe Que conoce la realidad O que está convencida O que está consciente De las cosas Pero yo digo Que no basta Porque ya lo decía O me acordé De un pasaje De la obra De Don Quijote Cuando Sancho Le reclama La imprudencia De atacar El rebaño De carneros Que le tocó Perder casi Todas las muelas Y recibe La siguiente respuesta Demoledora De su amo Sábete Sancho Que un hombre No es más que otro Si no hace más que otro Como quien dice Que ni siquiera Sirven Las ideas Más brillantes Si no se aplican Con tesón Con perseverancia A la acción Transformadora De un mundo mejor Y la otra pregunta O mi pregunta Sería Si usted conoce O hay algún caso Aquí en nuestro país En particular Sobre alguna organización Que tenga un programa Verdadero Pero de cambio social Que no solamente Sean Parches Como usted dice Sino Que haya cambios Verdaderos En materia política En materia económica En materia cultural Gracias Bueno De momento No hay ninguna Ninguna mano levantada Yo aprovecho Para meter mi cuchara Porque No quería yo Balconear Al padre de Zalalinde Pero el otro día Le preguntaba En una conversación Le digo Ok La gente está Furiosa Está indignada Estamos crispados Como sociedad Estamos Encabronados Todos Por lo que ha pasado Digo Para no mencionar Sino a Tlatlaya E Iguala Pero el problema Es que donde están los causas No hay causas No hay caminos Marcados No hay una organización Suficientemente Atractiva Atractiva Aparentemente O cada quien Hace su trabajito Por separado Y no hay una base Como un Lo que en Uruguay Se llamó El frente amplio Un mínimo Como un denominador Para hacer algo Y entonces Como que la sociedad Indignada Está a ciegas Y no hay camino A la vista Aparentemente O por lo menos Un camino clarísimo En un país Acostumbrado A los liderazgos Entonces La pregunta Era Al padre Bueno Y que Que hacer entonces Y me contestó Y por eso Yo que lo voy a balconear Me dice Va a haber Que nos diga como Bueno para Uriel Híjole Como Como Despertar La conciencia Lo importante Fíjense Uno no va A convencer A nadie Yo digo Que uno no va A despertar A nadie Si uno mismo No está convencido Es importantísimo Van a ver Cuando Ya me dijo Nuestro rector Eduardo Que a lo mejor Si va a ver Lo del taller Sobre el reino de Dios Sí Y este Pero fíjense Que No No puede haber Yo digo Nada Si uno no está convencido Uno tiene que estar convencido Pero ¿Cómo estar convencido? Uriel ¿Cómo estar convencido? De uno mismo Ante Este Universo De cosas Parece todo Como muy relativo A quien se le va a hacer caso Quien tiene la razón Como vivir Que valores Si estamos todo eso Si tú Pones orden En ti mismo Y estás convencido De ti mismo Tú vas a convencer Y vas Vas a lograr Impactar En la conciencia De las personas Si no No va a pasar nada Para que se haga click Necesita eso El reino de Dios Se hace Con interlocutores Pero Los interlocutores No solamente son Quienes usan Como Como símbolo Como Como medio Del diálogo La palabra También está la vida También están Las actitudes Están los hechos ¿Sí? Los hechos Es como una interlocución Una persona puede Que no conozca físicamente A otra Pero se entere De lo que está haciendo Y entonces Hay una interlocución Implícita Indirecta Hay una relación ya Que convence a la persona Entonces lo primero Es eso Primero Que estés convencido tú Y que tú Te llenes de contenido Llénate de contenido Tienes que tener un referente Tienes que tener algo Yo les digo Pues malamente Que uno hable de uno Pero Pero si yo soy Un sacerdote diferente Pero también Una persona diferente Y original ¿Y saben por qué? Porque para mí Yo sí tomé como referencia A ese joven Que es original Jesús Y para mí Me ayudó a entender Muchas cosas Y a ser original Por fuera y por dentro Aún mis defectos Aún son parte de mí mismo De mi originalidad Y yo los acepto También Donato Pues ahí va a haber Cerrazón eclesiástica Donde quiera Vamos a encontrar Sacerdotes abiertos Otros no tan abiertos Pero hay que acordarse Que Que la iglesia Pues ha sido también Una instancia de poder Los sacerdotes Los forman para eso Todavía los siguen formando Para ese estatus ¿No? El obispo igual Pues tiene que ser un obispo Hace poquito Me comentaba alguien Que el cardenal Fue a un lugar De mil palta Y fue con unas personas Muy humildes Y no sé A qué fue No recuerdo Y le dijeron Este Ay este cardenal Cómo le tenemos que decir Y Porque no sabían Cómo decir En su sencillez Y decían Pues Cómo quiere que lo tratemos Y dice Pues como príncipe Y dice Estas personas Que se quedaron En las mismas Porque pues no saben Cómo tratar a un príncipe ¿No? ¿Sí? Entonces hay Hay de todo Como en Botica En la iglesia católica Pero yo creo que Estamos en camino De cambio Gracias sobre todo A Francisco Sí, sí conozco Dos Dos experiencias Hay mucho más ¿Eh? Hay muchas más experiencias Pero Yo voy a mencionar una En orden cronológico Los zapatistas Podrán decir Lo que quieran De Marcos Que Marcos Ya se retiró Que Marcos Él ya dio Lo que tenía que dar Pero generó Una experiencia Integral De cambio Una experiencia integral De vida Donde Nada más Hay organización Hay una cosmovisión Hay una misión Hay una organización Y es muy sana Porque Está mucho en contacto Con la naturaleza La persona es el centro Definitivamente Pero también Hay una responsabilidad Con la naturaleza El único Defecto Muy entre comillas Que yo le pondría Es que no son consumistas Es que no No dependen De muchas cosas Del mercado Ellos pueden vivir Tranquilamente Sin muchas cosas De esas Ahí cualquiera De día Están fuera De la civilización Y la otra Experiencia Muy interesante Que yo les propongo Es Cherán Cherán Si es Para mí Interesantísimo Valería la pena Que viéramos Cómo se generó Eso La participación Decisiva De los jóvenes Saben No sé si Marco O Tú no me acuerdo De tu nombre Marco No Tú Donato Bueno Me preguntaba Cómo se va a enseñar A Jesús Cómo Ah tú Eduardo Bueno ¿Quién lo va a enseñar? Cómo lo va a enseñar? Bueno Precisamente Fíjate que Se hace Pues a través De De Organizaciones A través De vivir Los valores Que nos piden Yo pienso Que es ahí Y Cherán Hizo algo Muy importante Las mujeres Se organizaron Las mujeres Fueron las que Llevaron Propiamente Una buena parte Decisiva Y en las últimas etapas Nos dijeron No van a llevarse Más madera Ya basta de rentas Ya basta de todo Y vamos a Organizarnos De otra manera Fueron ellas Las que Impulsaron Sobre todo esto Entonces Si no conociera Yo Cherán Si no conociera Esta vergüenza Zapatista Lo que están Haciendo En Nayarit En Nayarit ¿Verdad? También Todo lo que Están Haciendo En ese lado Por la recuperación De sus tierras Y los espacios sagrados Que habían ocupado Las minas En Nayarit Pues yo diría Que no habría Mucho que hacer Pero si hay Mucho que hacer Por eso les decía Yo que para Refundar México No vamos a inventar El hilo negro No vamos a empezar Desde arriba Vamos a ver Que tenemos Recuerdo Cuando un día Este joven Jesús Se había pasado Enseñando Muchísimo tiempo Una jornada Muy larga Y los discípulos ¿Verdad? Que no habían aprendido Nada Porque les salieron Tapaditos Como ellos solos De verdad No, si de verdad Empezando por el tal Pedrito Ay que Que trabajo Le costó a Jesús De verdad Le dice Oye sabes que Ya han pasado Mucho tiempo Ya despachalos Ya córreles Córrelos Para que vayan a comprar Alguna hamburguesa O algo ¿No? Y le dice Ah sí Pues denles ustedes De comer Y no quiso Que fueran Bueno Este joven Jesús Se puso En señales Largamente Y encontró Una nueva organización Le dijeron Pues mira Aquí está difícil No hay más que Un muchacho O bueno Quien sea Que traía Unos panes Y unos pescados Pan y pez Era la comida Común y habitual De los pobres Pescadores En Cafarnaú Ah caray Entonces ¿Cuántos tienen? Dicen los evangelistas Cinco panes Y dos pescados Obviamente es un símbolo ¿Sí? Traían su comidita Guardada Claro que la traían Y era comida diversa Por eso eran panes Y eran pescados No eran puros panes Ni puros pescados Son símbolos Y bueno Este es el siete Que es el símbolo De la plenitud Y entonces Juntaron lo que tenían Juntaron Y alcanzó Y sobró Por eso les digo Si se puede Si se puede Pero teniendo Un referente Si se puede Quedamos Les agradecemos Muchísimo Su presencia Su interés Su participación Su forma De ver esto Con la bondad Normal De un diálogo Y que La generosidad Del padre Solalinde Por contestar Un aplauso Así Gracias Solamente Para concluir Muchas gracias Alejandro Muchas gracias Muy interesante Creo que es Muy interesante Empezar a pensar En estos foros En estos espacios De diálogo Y en que Vayamos Reflexionando Acerca de lo que Queremos ser Yo creo que Ese es fundamental Y bueno Le tomo la palabra A Alejandro Solalinde Para que venga Aquí a hacer Un taller Y que Empecemos a Platicar Con él Como miembro También De esta Gran comunidad Que somos Muchas gracias Muchas gracias De verdad Gracias Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias ¿Cómo nos comentamos A través de No, no Te doy una Una tarjetita Sí Mira Nada más Aquí Acuera Que No tiene Aquí Entonces Alejandro Sin Tengo Ok Yo no traigo Tarjetas Pero Yo Otra Si Si Muchísimas Gracias Muy bien Gracias. Gracias.